esta belleza de zapatos la rebajaron a $29.99 de 43 de la marca permítanme déjenme ver si se las puedo mostrar mejor miren son así por la parte de arriba tiene el nombre de la marca las hermosas gotitas las rebajaron a $22.99 de 33 están hermosas y también están estas otras por $19.99 estas sandalias que están acá las rebajaron a sólo $6.99 lo que es la marca tommy miren estos zapatitos planos por $6.99 están bonitos también miren estos están por $25.99 de 33 lo que es la marca aldo de este lado están estos night west rebajados a sólo $18.99 de 27 están bien bonitos y sobre todo cuidaditos marfisher los tienen a sólo $12.99 de 27 estos tenis sketchers los rebajaron por $29.99 zapatos que están acá los rebajaron a sólo $15.99 y 9 los que están acá están al mismo precio ya estas sandalias están en 10 lo que es la marca champion otros en liquidación por $16.99 estas zapatillas que están acá las rebajaron a sólo $9.99 de 28 de la marca marfisher y ya estos están en $14.99 esta bolsita náutica la rebajaron a sólo $10.99 de 16 pero está bien bonita miren tiene dos cierres el color es lindísimo de este lado está esta otra rebajada a sólo $13.99 de 20 lo que es la marca tommy está esta de la marca aldo el material es de charol rebajada a sólo $20.99 miren es así al principio tiene cadenitas esta bolsa tommy la rebajaron a sólo $24.99 de 32 permítanme déjenme se las muestro el color es precioso miren nomás esta bolsa de la marca tommy la rebajaron a $20.99 de 30 pero está bastante grande miren viene con su tarjetero miren de la marca tommy está esta para que pongan su celular por $13.99 de 18 pero vean el color es lindo esta bolsa esta bolsa que está acá la rebajaron a sólo $13.99 de 20 precio original era de 69 está bonita marca calvin klein rebajados a $20.99 de 30 y son dos piezas están bien bonitos este sujetador que está acá lo rebajaron a sólo $4.99 es una pieza solamente miren chicas esto lo rebajaron a $4.99 está bien bonito son unas bombas para la bañera y ya miren este para poner este anillos por $5.49 o lo que ustedes gusten también acá se puede poner lo que son las cadenitas miren ahí está el precio pero este me gustó encuentro en el área de liquidación y miren esta de la marca adidas por sólo $8.99 miren está bien bonita y bueno se las voy a tratar de mostrar súper rápido porque la música está súper fuerte y miren esta está por sólo $3.99 de 17 de 17 de la marca Under Armour y bueno de este lado está este lo que es la marca Tommy por el precio de $13.99 de 20 miren está bien bonito también $9.99 y bueno chicas de este lado está este marca All Navy por sólo $8.99 de 13 así que bueno vamos a continuar así como rapidito miren acá está esta por 3 por sólo $3.49 miren ahí está el precio de este lado está esta por $13.99 de 20 está bien como bien suavecita el que está acá está a $18.99 bueno chicas ahorita pusieron muchísimas glositas y también estaban ahorita rebajando todo lo que es para bebé miren acá está este otro rebajado a sólo $16.99 bueno permítanme déjenme se los muestro el color así como bien llamativo miren el que está acá está por $14.99 así que bueno ahorita les voy a mostrar lo demás miren esta blusita está bien bonita por $7.49 vamos a ver esta está por sólo $6.49 miren esta es marca de JCPenney de este lado está esta belleza del diseñador Carl Lagerfeld rebajado a sólo $16.99 de 28 miren de este lado estamos mirando su etiqueta original que era de $89.50 miren qué hermosa está esta blusita miren el precio de chicas rebajada sólo 6 $6.49 de $17 dólares precio original era de $49 simplemente hermosa también rebajaron lo que son las pijamas miren este de la marca Calvin Klein lo rebajaron a $19.99 de 30 miren este de la marca Calvin Klein por $11.99 y de este lado está este de la marca Champion por $12.99 y son dos piezas miren acá está este otro por $12.99 ah miren está bien bonito porque son dos piezas y también está este otro lo que es la marca Tommy por $12.99 de 18 y son dos piezas miren ahorita tienen bastantes y también acá están estas otras de la marca Tommy por $19.99 de 28 y son dos piezas en el área donde pusieron toda la ropita para niño y la verdad ahorita pusieron muchísima miren les voy a mostrar esta por ejemplo esta está por sólo $2.99 de la marca Champion bueno estas son las mismas solamente que las tienen ahorita en diferente tamaño miren la que está acá está por $4.99 la marca Nautica miren esta belleza por sólo $9.99 no puedo creer el precio de esta miren esta otra lo que es la marca Calvin Klein por $5.49 y acá está esta otra por $5.49 y ya de este lado están los pantaloncitos por ejemplo están por $9.99 $8.99 y miren la marca de la marca GK&Y por sólo $8.99 de este lado está este Levi's por $8.99 miren este es un shortcito y bueno chicas tienen bastantes pantaloncitos vean y están bien económicos miren este por $2.99 y también ya de este lado tienen más pero ya ya las tienen en tallas más más grandes vean y este como por ejemplo de la marca Adidas por sólo $9.99 quiero mostrarles esta blusita miren cómo es ahora quiero mostrarles el precio rebajada a sólo $3.49 miren me encanta esto que va aquí y aquí descubierta de los hombros el precio está súper bien de este lado está esta lo que es la marca Puma rebajada a $8.99 bueno déjenme se las muestro está bonito el color en color gris y ya de este lado está esta de la marca GK&Y spot rebajada a $13.99 de 20 miren en la manga dice el nombre de la marca miren este está por $23.99 ay miren me gustó con los botones de $40 dólares a sólo $23.99 de este lado está esta lo que es la marca My Cucurs por $23.99 de $40 me voy a alejar un poquito más ya está esta otra de la marca Calvin Klein a $9.99 esto es cortito miren acá está este otro cardigan largo por $12.99 miren esta otra hermosa blusita a $8.99 miren este suetercito está bien bonito por $7.99 como tipo suetercito de este lado está esta camisa de la marca Tony rebajada a sólo $11.99 de $25 dólares miren de este lado está su etiqueta original y bueno chicas miren todas estas estas la rebajaron a $10.99 lo que es la marca Adidas está bonito el color miren también la tienen en este otro color y están al mismo precio de este lado está esta otra a $7.49 y la que está acá está a sólo miren el precio chicas $3.99 de la marca BB Sport vamos a ver esta la rebajaron a sólo $6.49 miren acá está esta otra por $8.99 el precio está súper bien bueno vamos a quitarle esto miren $8.99 esta falta que está acá la rebajaron a sólo $7.49 está bonito el color en azul marino de este lado tenemos estas faldas que están al mismo precio bueno les muestro esta y también la tienen disponible en este otro color y bueno ahora quiero mostrarles esta de la marca Guess pero esta tiene un precio de sólo $9.99 el nombre de la marca lo tiene por la parte de arriba de este lado está este otro rebajado a $14.99 de $25 miren esta playerita de la marca Calvin Klein rebajada a sólo $8.99 de este lado tenemos esta otra mismo precio y misma marca diferente color de este lado está esta otra manga larga rebajada a sólo $9.99 miren de este lado estamos mirando su etiqueta original miren este este lo rebajaron a sólo $11.99 de la marca Guess está bien bonito este lado está este rebajado a sólo $11.99 así que hay un guay este hermoso cardigan lo rebajaron a sólo miren el precio $8.99 y el que está acá está al mismo precio permítanme déjenme se los muestro un poquito mejor este es un verde más oscurito son largos y bueno de este lado tenemos este pantalón en color mostaza rebajado a sólo $8.99 de este lado está este de la marca Night West rebajado a sólo $9.99 y miren este por $20.99 está bonita para la temporada de lluvia y miren el que está acá está a $13.99 de este lado está esta otra por $9.99 de la marca Under Armour está bien bonita y ya de este lado está esta Puma por $8.99 y este qué bonito está rebajado a $25.99 de $37.000 quiero mostrárselos como es por la parte de abajo en este pants lo rebajaron a sólo $9.99 de $19.000 y este es de la marca Calvin de este lado está este otro pero esto lo rebajaron a sólo $13.99 miren el nombre lo tiene al costado miren este está por $7.99 para hacer ejercicio o bien para estar cómodas en casa $6.49 miren acá está esta otra está a precio normal y bueno chicas miren esta de la marca Puma a $12.99 y bueno chicas tienen ahorita bastantes miren este otro por $8.99 miren bueno esta ya se los mostré de la marca Calvin Klein de la marca Puma por $12.99 y ven chicas tienen bastantes y ya de ese lado tienen lo que son los pantalones este pantalón en color negro lo rebajaron a sólo $11.99 de $17.000 este es petite y este es talla 8 pero miren cómo está por la parte de abajo también la ropita para niños la pusieron en liquidación miren esta blusita por $2.99 está bien chiquitita por $6.49 son dos piezas miren esta está por $9.99 el precio de esta está increíble miren están bastante bien y son tres piezas por sólo $9.99 wow bueno vamos a dejarla miren acá está este otro vestidito por $6.49 bueno déjenme mostrarles el precio $6.49 y son tres piezas para que vean en su cabecita y bueno chicas ya de este lado tienen más $9.99 y ya también de este lado vean toda esta ropita está ahorita en liquidación por $9.99 bueno esta es ropa pequeñita por $8.99 ay este está bien bonito ay no miren este está como bien calientito y ya de este lado tienen más también ahorita rebajaron todos los juguetitos de niños por ejemplo este está por $4.99 y el que está acá está por solo miren ya se me cayó esto vamos a dejarlo por la parte de abajo a ver permítanme ahorita ahorita les muestro y bueno en lo que acomodo chicas siempre busquen hasta atrás porque ahí siempre ponen las liquidaciones miren este está por $2.99 y miren este está bien bonito rebajado a $5.49 y ya miren el que está allá está por $3.99 miren este también está precioso este es Petit rebajado a $10.99 de $16 miren con estos botones en color dorado que le dan un toque elegante de este lado está esta otra hermosa blusita por $6.99 esta otra blusita la rebajaron a solo $8.99 estampado floral de este lado está esta otra hermosa blusita de este lado tiene encaje rebajada a solo $7.49 está bonita miren esta es una blusa Petit rebajada a $8.99 $8.99 tiene resorte por la parte de abajo y la que está acá la tienen por $8.99 de $10.99 miren tiene este pequeño bolsillo al costado miren acá está esta otra estampado 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 de lunares a $9.99 miren así está bien bonito así como tipo suetercito por el precio de $10.99 de $15.99 y bueno esta prácticamente ya se las mostré miren hasta aquí está este otro rebajado a solo $9.99 de $14.000 miren como es por la parte de de abajo y ya miren esta chamarrita por $16.99 miren acá está esta otra blusita por $7.49 entro en el en el área de liquidación de vestidos miren este de la marca Calvin Klein por el precio de $19.99 de $30 está bien bonito miren acá está este otro rebajado a $13.99 de $20 y bueno el siguiente está por $7.99 es un vestidito bien casual y bueno vamos a continuar de este lado a ver que más les muestro miren acá este otro vestidito bien brillosito rebajado a $16.99 para navidad miren este otro por solo $9.99 prácticamente está a mitad de precio y bueno y el que está acá está por $24.99 lo que es la marca Calvin Klein y bueno chicas ahorita tienen pusieron bastante vestidos y este está en $20 también miren estos under armor este lo rebajaron a solo $8.49 de $17 y el que está acá Skechers está por $3.99 bueno es así y bueno chicas ahorita pusieron muchísimas blusitas en liquidación miren este están por $11.99 de este lado está esta de la marca bebé por solo $3.99 miren es así y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídense mucho y si llegaron al final y les gustaron las ofertas no se olviden de regalarme un me gusta para más videos así miren chicas $6.99 y bueno chicas pusieron muchísimas vean de ese lado tienen más y también de este pero esta ya se las mostré lo que es la marca adidas solamente que ahorita las tienen en diferente talla vean y está todo bien bonito ay perdón ya ando moviendo acá y ya de este lado obviamente tienen más que bueno les voy a mostrar algo más como este está por $10.99 pero está bien bonito miren el color es precioso miren esta ya está a precio normal miren esta de la marca tommy por $21.99 acá está esta por $10.99 mar new york y vean chicas de este lado tienen más como esta está por $13.99 así que hay un y-sports está bonito el color solamente que son así como cortitas y ya de este lado tienen más vamos a ver esta última blusita rebajada a $7.49 miren es así esta ya se las mostré pero estos son talla mediana por $7.49 miren con este moñito que le da un toque elegante miren esta otra blusita por $8.99 y miren acá está este otro por $12.99 esta también ya se las mostré que esta también me encantó por $6.99 esta es talla mediana y bueno prácticamente sería todo sería lo lo mismo miren esta otra de la marca Puma a solo $8.99 el precio está súper bien de esta miren acá está esta otra por $8.99 es así también la tienen en color rojo miren esta por $6.99 y estos trajes de baño por ejemplo por $16.99 y $11.99 y bueno mi gente ahora si me despido